Mi comunidad, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo soy Fran, sean bienvenidos a Jack Estudio de Arquitectura y hoy les quiero mostrar lo que va a ser el modelito, el proyecto que va a usar para el nuevo curso de Lumion 2023 y lo más probable es que este mismo modelo lo usemos para curso de 5 Render más adelante para el que esté interesado y pues nada, el modelo se va a estar regalando en mi Patreon el curso de Lumion va a ser completamente gratuito, las clases se van a estar subiendo en el canal de YouTube obviamente se va a crear una lista de reproducción donde van a ir en orden cada una de las clases obviamente se van a estar subiendo una clase cada dos días aproximadamente y así hasta que veamos prácticamente casi todo lo que se pueda hacer con Lumion y tengan excelentes resultados y renders espectaculares pero bueno, no los molesto más, vamos a ver el proyecto Muy bien mi comunidad, este es el proyectito, tenemos aquí una bahía de acceso tenemos nuestra acera bien definida, tenemos nuestro acceso peatonal, área de garage para dos autos grandes y nuestro acceso, aquí podemos ver un poco el tema de las fachadas vale, es un proyecto que utilicé para un cliente pero está modificado para ustedes obviamente para que no sea el mismo proyecto y ya está todo realmente ambientado las texturas las estaré compartiendo también con ustedes y pues para que vean, todo es con muy buena calidad realmente de modelado vamos a ver un poquito, un cortecito para que vean la planta listo, tenemos en planta alta tenemos la habitación principal vale, acceso a su baño baño completo y un área de vestidor vestidor completo tipo boutique tenemos un estudio aquí un buen estudio y tenemos aquí esta área que es un closet multifunción vale, ventana y tenemos otro tema de nuestra escalera perfecto y tenemos un domo en la parte de arriba vale, ahí lo pueden ver ahí tenemos la linternilla y si bajamos más aquí tenemos nuestro acceso vale, nuestro primer baño de este lado es una pequeña bodega este es el área de nuestra escalera accedemos aquí abajo los dos roles que termina ambientando con algo de vegetación ya que den ustedes un acceso a esta oficina despacho que tiene salida con una vista directa hacia las áreas verdes un acceso exterior y tenemos ya directo la cocina con su área de alacena pequeña una pequeña walking alacena tenemos nuestra isla área de servicio con esta puerta bueno, doble puerta esta es para la recámara de servicio y aquí tenemos una segunda habitación esta sí puede ser de visitas o de la familia cada uno con su baño completo vale tenemos el área de comedor el área de estar muy amplia también cada quien puede hacer las modificaciones que quiera obviamente el que quiera agregar un cuarto de TV etcétera es libre de hacerlo pero bueno un espacio para una casa en el bosque que es lo que vamos a estar proponiendo el tipo de ambientación que se va a usar es como casa de campo en el bosque y obviamente ya tenemos aquí la terraza comedor unos pequeños sillones y aquí hay un área de piscina no lo quiero meter porque quiero destinar una clase a diseñar la piscina por eso lo quise meter y para ver ciertas cosas tenemos el terreno con una ligera pendiente y tal vez solo tal vez metamos un área de río más adelante aquí durante el curso para ver todos los temas también de agua artificial que tenemos en Lumion fuera más allá de lo que es nada más lo que es agua para piscinas ok y pues tenemos un bonito diseño campirano moderno vale y pues nada espero les agrade este curso los espero por ahí y espero subir más o menos en unos dos días la primer clase los invito a seguirme si aún no lo han hecho a mi otro canal de arquitectura donde subo todos mis proyectos y diseños vale casas y planos México por si quieren ver también los resultados finales de muchos de los cursos proyectos que tengo actualmente para clientes que después de cierto tiempo me permiten publicarlos aquí los estoy subiendo vale por eso van a encontrar proyectos tanto nuevos como muy viejitos de todo un poco ven aquí vale aquí tengo proyectos prácticamente tiene un año que hice este canal y pues nada los espero por aquí también con su bonito like yo soy Franz los invito a seguir en mi Patreon ayudan muchísimo esos pequeños donativos a seguir trayendo contenido completamente gratuito y de calidad aquí al canal el modelo va a estar ahí yo fui Franz soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye bye bye